La Sierra de Guadarrama San Lorenzo ofrece el clima, la tranquilidad y los servicios necesarios para disfrutar de unos días de descanso. Su accesibilidad y conexión con Madrid lo han convertido en el destino favorito de muchos madrileños, así como de numerosos visitantes nacionales e internacionales. Su proximidad con las ciudades históricas del centro de la península, como Segovia, Ávila o Toledo, y con lugares atractivos como la Sierra de Guadarrama, la Estación de Esquí de Navacerrada o la Granja de San Ildefonso, lo convierten en el lugar ideal para complementar su estancia. El monasterio y el real sitio de San Lorenzo de El Escorial constituyen el principal foco de atracción de la localidad. Su excepcionalidad arquitectónica y su integración paisajística le hicieron merecedor en 1984 de la Declaración de Bien Patrimonio de la Humanidad. Además del interés histórico y arquitectónico del municipio, San Lorenzo de El Escorial destaca por su gran oferta cultural. La diversa programación de la Casa de Cultura, la calidad de la enseñanza del Centro Integrado de Música y de la Escuela de Música y Danza, o la variedad de espectáculos del Real Coliseo y del Teatro Auditorio, así lo atestiguan. La localidad es también sede de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid. Al pasear por sus calles merece la pena detenerse a disfrutar de las plazas y jardines, como los Jardincillos, el Parque Felipe II o los Jardines del Fraile. En las proximidades del núcleo urbano podemos disfrutar del espectacular entorno que ofrece la Sierra de Guadarrama. El Alto de Avantos y la Herrería son visitas obligadas.